al organismo operador del agua potable en medio del auditorio. Hoy debo cinco meses. ¿Por qué? A ver, por moroso. ¿Por qué? ¿Por qué debe usted? No, pues es que fíjate que se me enfermó mi hijo. Ahora con el tema de la pandemia pasó esto en mi casa. Le di prioridad a una situación que urgía económicamente hablando. No, 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 no. Diga lo que quieras, le vamos a cortar el agua. Y a llorar al panteón. Aquí en el organismo no se llora. ¿Cómo? Pero debo mil doscientos nomás. No me interesa. Le vamos a cortar el agua. Pero por mil doscientos, sí, bueno, voy a monar. Ah, bueno, pues vamos arreglando. Y sí, se portan muy estricto. Hasta le mandan maquinaria, amigo del auditorio, para que le partan ahí la calle y le puedan cortar desde el tubo donde usted no se pueda reconectar. Las medidas son muy estrictas. Ah, pero Pépsico o Pépsico. Debe noventa y cuatro millones de pesos. ¿Y quién se había dado cuenta de eso? Pues nadie. Nadie, amigo del auditorio. Noventa y cuatro millones de pesos. Dice el organismo que a ellos le deben como mil millones de pesos, más o menos. Entonces, el diez por ciento se lo debe Pépsico. Así es fácil, pues. ¿Para qué le buscan más? La empresa transnacional Pépsico, que en Ciudad Obregón tiene dos subsidiarias, Gamesa y Sabrita, añil, debe noventa y cuatro millones de pesos a lo mapas, cantidad acumulada en los cinco años recientes por consumo de agua y uso del sistema de descarga de aguas residuales, informó el alcalde Javier Lamarquecano. Bueno, debido a ello, se le canceló temporalmente la vía de descarga, pero la empresa pidió le fuera reabierto mientras se llega a un acuerdo para el pago de la deuda millonaria. Se accedió a su petición, dijo Lamarque, pero apenas se reabrió la vía de descarga, la empresa se amparó contra el organismo, por lo que no podrá cerrarse de nuevo hasta que haya un veredicto judicial. El alcalde reconoció la importancia que tiene la empresa como Pépsico para la economía local, pues generan cientos de empleos, además de la proveeduría precisamente que contratan. Ese es el problema, amigos del auditorio. Por eso estamos jodidos. Por eso estamos amolados, amigos del auditorio, porque a las empresas grandes te dicen, oye, es que yo genero 150 empleos, 500 empleos, 1,000 empleos. Ah, bueno, pues no paguen sin pues. Y el pequeño empresario, el del changarrito, que genera cinco empleos, amigos del auditorio, cinco empleos, tres empleos, cuatro empleos, con ellos sí se van con todo el rigor de la ley. Pero con las empresas grandes, ahí se van tranquilón. Son 94 millones de pesos. El caso es que ya se amparó. Y dijo, hagan lo que quieran. Judicialmente yo estoy amparado y a mí no me van a hacer nada. A mí me van a hacer, lo único que me van a hacer son los mandados, dice Pépsico. Y dice, yo observo Cajeme, que las demandas que está mandando el organismo ahí en los mapas van a perderse si no se apegan a la ley. Un mal procedimiento legal podría echar abajo las gestiones del organismo operador del agua potable para hacer que paguen los empresarios que tienen grandes deudas con el organismo, advirtieron integrantes del colectivo. Yo observo Cajeme. La ley y reglamentos que regulan el proceder del organismo de agua potable establecen con exactitud los procedimientos que deben para esta paraestatal al inspeccionar el consumo e instalaciones hidráulicas de un usuario. Si no se cumplen con esas normas legales, las demandas pueden ampararse y ganar el litigio por deudas acumuladas. Ah, eso nomás faltaba. Que a través del amparo, pues ya se pierda absolutamente todo, amigos, al auditorio. Y que, pues nomás nos quedemos viendo para todos lados con esos 94 millones de pesos. ¿Cómo le caerían al organismo 94 millones de pesos? Yo creo que sí se arreglan varios drenajes colapsados, varias fugas de aguas negras, varios problemas de drenajes que hay por toda la ciudad. Sí se arreglan perfectamente bien. Ojalá y se puedan cobrar esos 94 millones de pesos. Así como el organismo es estricto con otras cuentas personales en casa, casa habitación, que también sean con este tipo de negocios. Y por supuesto, por supuesto, amigos del auditorio, que, pues, mejoraría muchísimo el servicio que le prestan a la ciudadanía.